La siembra de primera, que tradicionalmente inicia a principios de mayo con la llegada de las lluvias, se vio afectada este año por la sequía. Aunque el invierno llegó, los productores se encuentran desanimados. Sin embargo, con esperanza preparan sus tierras, según lo expresó Juan García, agricultor de Olancho. De allí para allá viene la parte de los granos básicos, del frijol, del maíz, el plátano. Pero todo eso es parte que cultivamos, cultivamos la yuca, que todo eso es parte para la parte alimenticia de nuestra familia. En este sentido, Yanir Hernández, productora de la zona oriental del país, dijo que este año no será muy provechoso y que hace falta apoyo para comercializar sus productos. Parece que no fuera importante, pero la verdad es que la ciudad es consumismo. ¿De dónde vienen todos estos granos? Vienen de todos esos lugares que de repente el gobierno no apoya y que realmente son cosas tan importantes que salen más caros, como hacen ellos que votan el trabajo del agricultor. ¿En qué sentido? Bueno, se ponen a comprar El Salvador, se ponen a comprar otros lados. Por su parte, Milton Amaya, productor de cacao, externó su preocupación ante una posible temporada de lluvias fuertes, por lo que están tomando medidas para mitigar los riesgos. Para mitigar un poco eso y adaptarnos, estamos utilizando sistemas agroforestales, sistemas agroforestales con frutales, con maderables, ya que eso ayuda un poco a controlar las altas lluvias que tenemos. Según Julio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Granos de Honduras, las cifras indican que en 2023 se cosecharon 3.4 millones de quintales de frijoles y 16 millones de quintales de maíz. Sin embargo, para este año no se proyecta mayor producción. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz, les informó Melvin Rápalo.